Música Estamos súper encantados con Teresa porque representa unos valores magníficos de superación, de entusiasmo, de entrega, de solidaridad que son la base de nuestra compañía y de nuestra fundación. Música Soñábamos con entregar el marca leyenda a Teresa Perales, lo merece de sobra. Nos hemos dado cuenta que hemos entregado el premio no solo a Teresa Perales sino al deporte paralímpico, a la igualdad de oportunidades. Estamos verdaderamente felices y orgullosos de este hecho, de esta jornada. Música Me siento emocionado y casi tan contento como Teresa porque es una forma de ver cómo se hace justicia, cómo se reconoce a nuestros deportistas paralímpicos, a todos en la figura de la más grande. Música Así que bueno, espero poderos dedicar unas cuantas medallas. Muchas gracias. Música 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 Música